Mi hermano Hernán, al igual que yo, somos hijos de esta universidad. Años, años, yo ya llevo ya 34 años como docente, más varios tantos como estudiante, o sea, toda una vida en la educación pública, en la universidad pública. Y bueno, eso deja compañeros, colegas, amigos, amigas, anécdotas. Así que bueno, es normal que se los recuerde. Por ahí asombra la cantidad y con la calidad y el afecto con que lo hacen. Yo lo he vivido durante todo este año, después que él falleció, la cantidad de gente que se ha acercado, impensado, estudiantes también. Un montón de homenajes se le han realizado. Y bueno, agradecer a las autoridades de agronomía veterinaria, a los colegas. También hay amigos de la vida, fuera de esta universidad. A él le gustaba mucho la pesca, tenía muchos amigos de ese deporte, ese pasar que realmente le gustaba mucho, la naturaleza, la fotografía. Y bueno, emocionado. Estoy acá con mi madre, que es bastante difícil traerla, revivir momentos, recuperarla nuevamente. Y bueno, mi hermana, su pareja. Y bueno, simplemente agradecer y bueno, recordar entre todos y darnos un abrazo. Y bueno, recordando a mi hermana.